Asimismo, el mismo Estado no está en condiciones de poder exigirle a muchas empresas que garanticen los derechos de los trabajadores. Y con respecto al puerto, creo que nosotros venimos sufriendo una falta de política pesquera. Vemos cómo se está depredando considerablemente la fuente ictícola que tenemos en nuestra ciudad y sin embargo no hay una política clara desde el Estado Nacional y menos desde el Provincial para avanzar y poder garantizar que ese fruto que se saca de nuestros mares, la mayor cantidad de esa fuente quede en nuestra ciudad. Más allá de la reunión que ustedes mantuvieron con Kicillof y demás, ¿hubo algo concreto, ya algo para solucionar? ¿La semana que viene va a pasar esto en el puerto para mejorar el trabajo de la gente que trabaja allí en el sector de la pesca? Hemos hablado la semana pasada con la Secretaria de Coordinación Económica, Mariana González, quien nos prometió tener algún informe durante esta semana y propiciar alguna reunión con el sector para analizar posibles medidas. No nos adelantó nada, sabemos también que el contexto es complicado, es complejo, pero nosotros siempre tenemos expectativas y hemos acompañado al sector, tanto trabajador como industrial, para propiciar de que el Estado Nacional advierta la calidad de la situación crítica y la pérdida de competitividad. Un dato muy claro, el pescado principalmente se dirige a tres mercados, China, Brasil y Unión Europea. Los tres países devaluaron moneda. Sumado a eso, el atraso cambiario que tiene nuestra moneda respecto a otras y a la pérdida de competitividad debido al incremento de costos internos respecto al valor del dólar, hace que la situación sea muy complicada. Creemos también, dentro del marco de lo que planteaba Pedro Fernández, de la necesidad de compartir costos y ganancias, pero en un sentido creemos que el Ministerio de Economía tiene que advertir la situación crítica que tiene una economía regional tan importante para Mar del Plata, que representa casi un tercio de todo su producto bruto, de toda su producción en bienes y servicios, para propiciar, resguardar las fuentes de trabajo de los trabajadores y para también propiciar un crecimiento de la economía y un desarrollo local más sustentable. Mariana, a riesgo de ser reiterativo, en el bloque anterior Bruno tomaba la figura de cómo se sentía el invitado. Yo quiero preguntarles cómo se sienten a los referentes de las centrales gremiales, digo, a riesgo de repetir esa misma pregunta, pero ahora en este contexto. Yo tengo nostalgia, en alguna medida, digamos, obviamente que no me gustaría volver, pero tengo nostalgia por la organización gremial de la década de los 90, del final de los 90, y el ejemplo que la clase obrera le dio a la sociedad en aquel momento. Y lo que quiero preguntarles es si se sienten ahora contenidos, o limitados, o amenazados, o cooptados. ¿Qué es lo que los hace sentarse en un espacio como este, donde propiciamos, digamos, la posibilidad de la búsqueda de acuerdo y también que se señalen las diferencias, y se los escucha y se los ve con posibilidades de construir algo que después no se traslada a la calle? Que siendo los mismos los reclamos por los cuales salen separados, nosotros podemos ver juntos con la señal que significaría volverlos a ver en las mismas movilizaciones, ¿no? Gracias. Pedro. Pedro, ¿qué quería? Bueno, sí, digo, a ver, yo lo he dicho más de una vez. Nosotros me parece que también la dirigencia gremial en algún momento tenemos que ser mea culpa. Las realidades hablan muchas veces, y no hace falta que lo reiteremos nosotros, pero teniendo cinco centrales obreras en nuestro país, ya estamos haciendo, claramente demostrando que no es el camino para discutir y para poder defender los derechos de nuestros compañeros. Y por otro lado, también creo que la dirigencia ha demostrado una gran madurez, y hablo de Mar del Plata, que es lo que uno conoce, ¿no? Hemos demostrado una gran madurez. Años atrás era imposible pensar, compartir espacio de discusión entre CGT y CTA, hoy se da. Esto que vos decía, que añora Javier, si nosotros pondríamos en práctica lo que vos añorás, realmente hoy explotaría la ciudad, porque la gente no quiere que se apague con hasta un incendio. Hoy en el puerto, vos decís, para el primer beneficiado es el que más tiene, el empresario. Los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, un alto porcentaje está parado, sin trabajar hace tiempo. Entonces lo que tenemos que aportar, me parece, soluciones y no empeorar la situación. No nos escuchan, bueno, en algún momento nos tendrán que escuchar, y el día que salgamos a la calle será el momento de que no nos sentimos escuchados, que no sentimos que tengamos respuesta, y que los trabajadores no aguanten más. Ahora, sin explotar la ciudad, ¿pero se siente en un gremio combativo? Graciela. En el caso nuestro, nosotros peleamos por los derechos de nuestros compañeros, y de hecho somos todos trabajadores, los que estamos dentro de la CTA. Lo que creemos que también es un contexto político totalmente distinto al de los años 90. porque nosotros en este momento creemos que hay un gobierno nacional y popular que tiene políticas públicas que ha atendido a favorecer a la clase trabajadora. Nosotros, eso es por ahí cuestiones que nos diferencian, que por eso muchas veces no estamos juntos, no es que es cuestión de caprichos o porque nos llevamos mal o no nos saludamos. Tenemos visiones distintas de la realidad. O sea, para nosotros hoy hay un gobierno, una política nacional que tiene políticas públicas que favorece a los trabajadores. Diego, me parece que compartís esto que dice Graciela. No, no, no. Por empezar yo no comparto el unicato sindical. Yo creo que a la mayor pluralidad los trabajadores pueden expresarse de acuerdo a sus propios intereses. Inclusive nosotros venimos planteando desde nuestra central de que en la Argentina los trabajadores pueden elegir presidentes, gobernadores, pueden elegir ahora diputados del Parla Sur. Ahora, en muchas empresas del sector privado no pueden elegir sus delegados. No pueden elegir a qué sindicato pueden adherirse, en qué sindicato pueden organizarse. Entonces, creemos que falta muchísimo democratizar en el sector laboral las cuestiones. Y nosotros no le tenemos miedo al debate. Y creemos que muchos países hay siete centrales obreras y el problema no es la cantidad de centrales obreras, sino lo que dicen cada central obrera. Bien. Pablo, desde tu visión, ¿cómo ves al sindicalismo hoy? Yo lo veo relativamente bastante unificado. Es cierto que ustedes, Diego, son una especie de oposición dentro de la ciudad, pero me parece que se ha logrado una determinada unidad que años anteriores no había. Ustedes, Pedro, en la CGT, trabajaron durante mucho tiempo por llegar a una especie de unidad y creo que lo han logrado. En cierto modo, es cierto que ustedes están bastante disconformes con algunas cuestiones, pero me parece que en líneas generales, quizás por lo que decíamos recién de que se sienten identificados con algunas políticas del gobierno, han podido encauzarse en una causa en común. Bien. Bueno, estamos llegando al final. Agradecerles a todos los invitados por venir esta noche. Muy bien. Bueno, y a los políticos de la ciudad de Mar del Plata a convocarlos a que vengan acá. En realidad, convocados están. A veces son un poquito reticentes para venir. Cuesta. Cuesta que vengan al debate. Bueno, está abierto el debate. De hecho, muchos están pidiendo debate. Bueno, acá está el debate. Este es el espacio. Estudio político. Si a nivel nacional se va a hacer el primer debate de la historia, también es bueno que la gente, los habitantes de General Pueyrredón y de la región puedan escuchar qué piensan ustedes y también cómo interactúan. Este es un debate que seguramente enriquece a muchos y también al momento de elegir. Y acá tienen la posibilidad. Se ha creado un espacio para hacerlo. Así que bienvenidos sean. Que puedan tener la gente de la ciudad de Mar del Plata, General Pueyrredón y la zona un canal abierto para poder escucharlos a todos ustedes. ¿Qué mensajito le mandamos, no? A los políticos. Bueno, tomen nota. Sí, sí. Seguro que sí. Bueno, ¿nos vamos? Nos despedimos. Será hasta la semana que viene, Germán. Chao. Buenas noches. Chao. La ciudad de Mar del Plata, General Pueyrredón y la zona. Gracias por ver el video.